Si eres de los que utiliza por defecto el navegador Google Chrome tanto en el teléfono Android como en el computador se te olvidó tu contraseña de Facebook, Instagram o cualquier red social o cualquier página web te voy a decir cómo tratar de recuperarla a través de Google Chrome en caso que la hayas guardado por allí en el teléfono que tengas te vas al Google Chrome al navegador vas a los tres puntos arriba a la derecha y luego bajas hasta configuración aquí en configuración te encuentras en el apartado de contraseñas justo este que tenemos aquí presionamos allí y como ves donde dice contraseñas aquí abajo aparecen muchas contraseñas que yo he guardado anteriormente ya que cuando ingreso por ejemplo en Facebook o en alguna plataforma en una página web en el navegador me pregunta que si yo quiero guardar la contraseña yo siempre digo que si guardarla en este apartado se almacenan las contraseñas así que si quiero buscar una contraseña en específico me voy aquí arriba a la lupita escribo la página por ejemplo Facebook presiono en el primer enlace que dice Facebook y aquí me aparece la contraseña si le doy aquí en el ojito me la revela espero me hayas entendido espero que este vídeo te haya sido útil si fue así puedes ayudarme con un me gusta o dejarme un comentario con la pregunta que tengas trataré de respondértela nos vemos en otro vídeo hasta luego